Tengo que pretender que no te lloro Me quedo solo, que no me duele ni sufro Cuando alguien me pregunta por qué te perdí Por este amor que yo traigo en el alma Que no me deja vivir Muero, la gente no sabe que muero Yo a veces no sé lo que quiero Si olvidar o correr junto a ti Vuelve que me muero Hoy sé que he jugado con fuego A pesar de todo yo espero Que otra vez volverás Junto a mí vuelve que me muero Tengo que pretender que no te lloro cuando me quedo solo Que no me duele ni sufro cuando alguien me pregunta por qué te perdí Por este amor que yo traigo en el alma Que no me deja vivir Que no me deja vivir Muero, la gente no sabe que muero Yo a veces no sé lo que quiero Yo a veces no sé lo que quiero Si olvidar o correr junto a ti Junto a ti vuelve que me muero Hoy sé que me muero Hoy sé que he jugado con fuego Hoy sé que he jugado con fuego A pesar de todo yo espero Que otra vez volverás Junto a mí vuelve que me muero Vuelve que me muero Vuelve que me muero Vuelve que me muero Oh, 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 oh